¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3. Hoy vamos a ver novedes muy 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 chulas que os van a encantar del parche, novedes que van a afectar a todas vuestras partidas de Crusader Kings 3 y que mejoran un sistema que sinceramente llegaba sin tocarse desde el Crusader Kings 2 prácticamente, desde siempre, básicamente el tema de los complots que eran muy aleatorios y no daban lugar a hacer cosas muy míticas, ¿no? Como mítica chicos es esta oferta, The Age of Empires Mythology, The Age of Mythology Retold, este juegazo para mí probablemente el juego de estrategia del año y diréis muchos, bueno, tracks, cabezón, si es un remake, ¿no? Bueno, efectivamente es un remake, pero está muy bien hecho, ¿no? No como el Warcraft Reforged que dio bastante bastante pena, es la versión premium, tenéis la versión estándar que se queda chicos por unos 22 euritos y está muy bien. No os trae el panteón nuevo, por ejemplo, que está muy chulo, pero, joder, a nivel de campaña, etc., hay muchísimo contenido, con la premium, eso sí, si no me equivoco, también te van a venir las primeras expansiones. O sea que echadle un vistacillo en la descripción al enlace de Instant Gaming que nos patrocina y muchas gracias nuevamente Instant Gaming por contar conmigo este mes también. Vamos allá con el rework de los complots que ya os digo que creo que os va a gustar un montón, para mí es uno de los elementos más destacados de esta actualización, una de las grandes novedades, y es algo con lo que vamos a estar experimentando e interactuando un montón en nuestras partidas, porque al final recordad que no solo nos vamos a dedicar en Cruiser Kings 3 a lo típico, que es seducir a una moza o intentar matar al pariente de alguien para heredar un trono, que eso es como lo típico, pero recordad también que uno de los grandes focos de este DLC es el Imperio Bizantino, y hay muchos complots y conjuras nuevas con los que vamos a estar jugando continuamente. Entonces básicamente los complots han cambiado chicos, ahora en primer lugar tenemos como una actitud defensiva pasiva, algo así, que son los focos de contramedidas, esto para que os hagáis una idea es como, por así decirlo, como un enfoque defensivo respecto a los complots enemigos. Por ejemplo, no sé si, para que os hagáis una idea, por ejemplo, pues tengo un enfoque que te dé más defensa contra los asesinatos, pero haga que seas más vulnerable a los intentos de seducción, ¿vale? Es como que tenemos distintos elementos defensivos, eso está muy chulo, como digo, es un elemento pasivo, con el que haces clic de vez en cuando, cuando te interesa cambiarlo, y ya está, ¿no? Luego en segundo lugar tenemos los complots, ¿no? Los complots en sí, que ahora mismo pues van a tener igualmente una probabilidad de éxito y una probabilidad de que nos descubran, eso es igual que ya lo conocéis, pero luego aparte tenemos roles dentro de los complots, hay personajes que básicamente se les da mejor ejecutar unos roles que otros, y luego no necesariamente tienes que rellenarlos todos, ¿no? Esto es un poco lo que necesites en un momento en concreto. Y luego otra gran novedad es que podemos ejecutar los complots cuando nos salgan las narices, ¿vale? O sea que si empiezas un complot con un 60% de probabilidad de éxito, para que os hagáis una idea, el mismo día que lo inicias lo puedes ejecutar ya, si quieres jugártela, ¿vale? A conseguir con éxito ese complot. Por supuesto, conforme vaya pasando el tiempo, se vaya rellenando la barra de los complots, puede ir aumentando o decrementando, no sé si existe esa palabra, pero bueno, puede ir aumentando o bajando la probabilidad de éxito hasta un tope, en este caso vemos que la probabilidad de éxito actual es de un 14%, de que nos descubran es un 48%, bueno, sería un 52%, ¿no? ¿Me entendéis? Y la probabilidad de éxito máxima sería un 73%. Y aparte vamos a ir acumulando estas llaves de aquí, que se llaman oportunidades, ¿vale? Cada vez que se complete una fase, estas oportunidades las utilizamos para ejecutar el complot. En realidad no lo puedes ejecutar cuando quieras, necesitas 5 oportunidades, ¿vale? Mínimo para ejecutar el complot. Pero luego puedes acabar utilizando hasta 20% para aumentar tu éxito de conseguir con éxito este complot, ¿vale? En este caso estamos viendo un complot de asesinato, clásico, ¿no? Que tenemos los roles de asesinos, el rol de infiltrador, el rol de footpath, que no sé lo que es, pero bueno, básicamente un tío que está bajando el tiempo para ejecutar el complot y finalmente un alibi que creo que es un... el tío que da un poco la cara y tal, pero bueno, no me habéis mucho caso, que aumenta el secretismo, ¿vale? Hay 3 valores, aumentar, me he confundido antes. Está el de probabilidad de éxito, puro y duro, el tío que está haciendo el asesinato. Un tipo que reduce el tiempo en completar el asesinato. Y el tiempo, por tanto, en el que acumula sus oportunidades. Y finalmente el testigo, el alibi este, creo que es el... no sé si es el cabeza de turco o algo así, pero que es el que aumenta el secretismo, reduce la probabilidad de que nos descubran, ¿vale? Esto es con un complot de intriga, ¿vale? Si hacemos otro complot, los roles cambian y los personajes que lo pueden ejecutar mejor cambian también, ¿vale? O sea, ya vemos que es muy buena para hacer un asesinato, pero igual no sería tan buena de infiltradora o no sería tan buena de footpath, etc. Son un poco los distintos roles que hay, ¿vale? Aquí estamos viendo, por ejemplo, otro complot, ¿vale? Este complot tiene que ver con un contrato que nos han encargado, no sé si a nosotros como aventureros, pero básicamente este contrato nos pide que completemos con éxito un complot seguramente, ¿vale? Entonces, podemos tender hasta un 49% de éxito con nuestros distintos... los distintos personajes que están desarrollando un rol, ¿no? Aquí vemos estos... estos huecos de agente, pues que tienen roles distintos a los que veíamos en la conjura de asesinato, porque, como digo, es un complot distinto y, por tanto, los complots, pues ganan también un poquito de variedad, etc., ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, un rol en concreto, pues que está dando este rol, ¿no? Este rol, el de footpath, que lo hemos visto arriba en el de asesinato, hace que sean más cortas las fases entre complots, escala, o sea, el agente lo va a realizar mejor si tiene buena intriga y buena destreza, y se beneficia de rasgos como indecente o calmado, y sufre de tratos como ser honesto y ser colérico, ¿no? O sea que, como veis, tienen muchísima más gracia los complots, esto mola mucho, 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 tío, y... y... tengo un montón de ganas de probarlo, ¿no? Y aquí vemos el asesino, ¿no? Da potencial del complot, requiere destreza e intriga nuevamente, supongo que el hecho que esté en orden distinto, aquí es que, en este caso, implica más destreza que intriga, se beneficia de ser sádico y paciente, y sufre de rasgos como ser compasivo e impaciente, ¿no? Lógicamente. Aquí vemos que lo podemos automatizar mucho también, o sea, no vais a tener por qué estar microgestionando cada rol, ¿vale? Cuando estemos... vayamos a empezar un complot, no te va a dar directamente la probabilidad de éxito, no te va a decir, vale, va a ser difícil que lo ejecutes, o sea, que es un poco menos gamey en ese aspecto, ¿no? Te dice cuánto va a durar cada fase del complot, cuando se completa una fase, como digo, te puedes saltar un evento, acumulas una oportunidad, y va a cambiar de alguna manera el complot, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una posibilidad de aumentar más tu capacidad de éxito, pues va a aumentar, etcétera, ¿no? Entonces, puedes hacer que te seleccione automáticamente los agentes, si los quieres equilibrados, si quieres centrarte en agentes que aumenten la probabilidad de éxito del complot, agentes que reduzcan la duración del complot, o agentes que incrementen el tema de los secretos, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, ok, quiero que este niño que va a heredar, y que es el hermano mayor de una chica, que está casada con mi heredero, y va a heredar un trono si muere este niño, pues como quiero que salga adelante sí o sí, y no tengo tanta prisa porque muera, puedo decir, me centro en agentes que usen secretismo, o es que aumenten el secretismo, entonces quizá va a tomar más tiempo en completarse el complot, pero no me van a descubrir, ¿no? Que es lo que me podría interesar en ese momento dado, o sea que ahora tenemos como estos acercamientos también al Crusader Kings 3, ¿no? Como digo, cuando se completa una fase, pueden saltar eventos, por ejemplo, en este caso, pues nos salta un evento de una gente que está aprendiendo a hacer como mejor su trabajo, vemos el estado actual del complot, pues con un 19% de probabilidad de éxito y un 48% de secretismo, y en este aspecto, pues por ejemplo, podemos mejorar a un agente, ¿no? Que está, para que veáis que hay eventos interactuando con los complots, pues en este caso una de nuestras agentes, pues podría incrementar su intriga, va a ganar estrés también, por lo cual igual se va a la verga, ¿no? Igual se acaba muriendo, pero bueno, quizá nos merece la pena si, aunque muera, pues consigue completar con éxito su complot, ¿no? Luego tenemos un montón de opciones para atraer a los agentes a nuestro complot, y esto mola bastante, ¿no? En primer lugar, podemos utilizar ventajas. Como digo, cada vez que se completa una fase, ganamos una ventaja. Nuevamente, mediante eventos, probabilidades, etc., podemos conseguir más ventajas por fase, pero en general va a ser una ventaja por fase, es decir, que el máximo de ventajas que serían 20, pues tenemos que hacer 20 fases para conseguirlas, ¿no? En este caso, pues podemos utilizar 3 ventajas para atraer un poco a un agente a nuestro complot, 5 ventajas, sobornarle, ¿no? Sobornarle era la clásica que hacíamos siempre. Ahora tenemos la opción de sobornarle contundentemente, ¿no? Utilizando mucho dinero, ofrecerle un anzuelo sobre nosotros, ofrecer un anzuelo sobre ellos, esto no recuerdo exactamente que hacía referencia, y puedes utilizar prestigio también, ¿vale? Si nuestra palabra prestigiosa, creo que pierdes un poco de prestigio y aumenta las probabilidades de que se una a tu complot, ¿no? Y aquí estamos viendo un poco la probabilidad de éxito inicial, que esto afectaría en función de nuestra intriga y, pues, quizá algún bonus que podamos tener. Va a subir un 2,7% por fase la probabilidad de éxito, y la probabilidad de éxito máxima es un 86%. Luego, como digo, hay un nivel de secretismo que nos pueden descubrir, etc. Y, finalmente, aquí tenemos la ejecución, que es lo que os digo, ¿vale? Podemos utilizar mínimo 5 oportunidades a aprovechar el momento, ¿vale? Se ejecutará, en este caso, el complot. Hay un 22% de probabilidad de éxito, lo estáis viendo ahí. Si utilizamos la primera opción, gastaremos 5 oportunidades y se ejecutará con un 22% de probabilidad de éxito, o sea, que normalmente va a salir mal. Si gastamos más oportunidades, esa oportunidad de éxito va a aumentar, ¿vale? No sé decir exactamente cuánto, pero va a ser más probable que tengamos con éxito el complot. Creo que el máximo es un 20%, ¿no? Si gastamos... Le damos aquí a lo de cubrir... Cover every angle, ¿no? En plan, cubrir todos los... Los elementos que puedan tener que ver con el complot. Así que, bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? O sea que, súper, súper chulo. Y aquí tenemos un poquito las nuevas contramedidas, que son un poco esas actitudes que os he dicho. Básicamente, tú haces clic sobre uno de estos botones y, como digo, vas a tener unos bonificadores y unas partes negativas. Y tenemos, por ejemplo, el de arrestos... Perdón, arrestos arbitrarios, ¿no? Fijaros que va a aumentar la ganancia de tiranía que generamos, vamos a tener menos 20% de opinión de todos nuestros vasallos, muy bestia esto, lógicamente. Y la opinión de los cortes a los invitados va a ser de menos 20% también. Pero todos los complots que tengamos contra nosotros van a tener un menos 25% de secrecismo, con lo cual seguramente los descubramos, ¿no? Porque estamos haciendo arrestos arbitrarios. Como digo, esto no cuesta nada. Creo que cambiarlo tiene un pequeño cooldown, no muy grande, ¿vale? Pero son actitudes pasivas. Como digo, pues, no tener ninguna actitud, también, lógicamente, si no te interesa tener nada de esto. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un complot contra Roberto Guiscardo, ¿no? Vale, lo que nos quiere decir con esto es que hay complots que no tienen mucho misterio, que simplemente van a seguir siendo como los complots de antes, ¿no? En este caso, el de ganarse al duque Roberto, pues, como veis, tiene una duración de fase y una probabilidad de éxito, pero como es un complot de ganarte a alguien, no es un asesinato, no estás haciendo una tarea de aventurero, etc., pues, como no tenía mucho sentido que fuesen complots más desarrollados, vas a ir existiendo esos complots anteriores, pero para elementos más pequeños, como digo, el de ganarse a alguien. Bueno, lo siguiente que nos presentan, que esto lo hemos comentado bastante por Twitter, creo que no había hecho ningún vídeo al respecto, es la nueva, una de las... Bueno, ya sabéis que hay una nueva fecha de inicio, 1178, chicos, que, bueno, ya hemos hablado de ella alguna vez, pero en 1066 hay otra bookmark, ¿vale?, que nos va a destacar ciertos aventureros, algunos de los cuales van a tener contenido único, creo que esto lo vimos ya en un vídeo, pero bueno, concretamente el Cid Campeador, por ejemplo, y Hassan Shabbat tienen contenido único, ahora vamos a hablar de ello, pero esta fecha de inicio, básicamente, en 1066, como digo, nos va a destacar varios aventureros para que empecemos nuestra partida como ellos, ¿no? Aquí tenemos los Conquistadores de Barbastro, con Roberto Franjo Paulos, a Jerewald de Wake, que creo que también ha recibido cambios Inglaterra, etc., para su aventura, el Cid Campeador igualada, ¿no? O sea que en la península ibérica, chicos, dos aventureros, poggers, mola bastante. Y bueno, contenido del Cid, básicamente el Cid está metido, bueno, la acaban de exiliar, ¿no?, y tiene que decidir si quiere ser leal al Rey Sancho de Castilla el Fuerte, o ser desleal a él, entonces podemos seguir un poco el camino histórico, seguir el camino histórico nos recompensa con un logro, si no me equivoco, o sea que ahí está. Es decir que estos son eventos y cosillas nuevas, ¿vale? Esto es opcional, no te van a obligar a jugar con este contenido nuevo, ni mucho menos, pero son eventos sobre todo, ¿vale? O sea que tampoco esperéis aquí una locura, ¿no? Tenemos a Gualada, que es una especie de... Bueno, que es como una poeta, una mujer que iba por ahí enseñando en las cortes, o sea que podremos ir vagando por ahí y viajando de corte en corte. Hashin Sabah, pues poco más que decir de él, hemos hablado de él muchas veces, pero bueno, fundó los asesinos y eventualmente con él tenemos que destruir un imperio, este suena muy muy divertido. A Hereward the Wake, o Hereward el proscrito, que si no me equivoco es un anglosajón que se resiste a la conquista de los normandos, de Inglaterra, entonces bueno, tendremos que ir a darnos de leches por ahí con los normandos. Y luego tenemos historias pequeñas que cuando juguemos con algunos personajes en concreto, pues nos aparecerán. En primer lugar tenemos la del príncipe Suleiman, que simplemente cuando empecemos a jugar con él nos salta un evento para ir a jugar con los Seljuk. Luego el Basileo, si os acordáis cuando salió el cómic aquel de Rose to Power, Omen y Rose to Power, que, bueno, lo puse por Twitter, pero hay como un cómic del nuevo DLC, pues también podemos jugar con él. ¿Vale? Y finalmente tenemos también la conquista de esta nueva Inglaterra, que por lo visto, cuando los normandos invadieron Inglaterra, pues unos cuantos huyieron como cerca de Crimea, estaría por aquí, aquí por el Bósforo, a las orillas del Mar Negro, pues por aquí está la nueva Inglaterra representada, así que podemos jugar con unos ingleses por aquí. Esto es histórico, bastante divertido. Y nada, súper chulo este diario de desarrollo, chicos, ya la semana que viene sale el DLC. Creo que hay mucho hype al respecto y me parece lógico y comprensible. Así que poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.